Para limpiar y desinfectar nuestras botellas de cerveza que reutilizaremos, usaremos una solución en el mismo fregadero de casa de agua calientita con percarbonato sódico recubierto. Esto es unas perlitas que disueltas en agua caliente, sueltamos oxígeno activo que desinfectan y limpian las botellas. Además podemos aprovechar para quitar todas las etiquetas de las botellas y dejar una botella bien limpita con la que poder rellenar nuestra cerveza. Muy simple, yo tengo aquí un cepillito con el que poder introducir la botella, limpiarlo bien y desinfectar.